Creatividad, talento, arte y sano esparcimiento fue lo que se vivió durante tres días en el VIII Festival Nacional de Cultura Urbana. Vivimos lo que son las competencias, las exhibiciones nacionales, tuvimos competencias de Stun, de Rap, las competencias de grupos urbanos de Bar City, Junior, Amateur, Mega Crew, tuvimos también competencias de Breakdown, de Jules Style, vinieron competidores de Bogotá, de Medellín, obviamente Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida, Piedecuesta, Sogamoso, Paipa, Bogotá, mejor dicho, en fin, la gente sigue respaldando el evento y se hace una sola vez al año aquí en Barranca Bermeja y es el único que se hace así en el país, reunir todo este gremio de la cultura urbana. Más de 700 participantes de diferentes ciudades del país lo dieron todo en sus presentaciones. Bueno, a toda la juventud que aproveche, a toda la juventud de Barranca, a los jóvenes que aprovechen estos espacios, que no sean para malas cosas sino para buenas cosas, que aprovechen mucho el talento, su disciplina, su entretenimiento y que les saquen las ganas de aquí de salir adelante. En este espacio se brindó esparcimiento a las familias barranqueñas en la Polideportiva Blanca Durán de Padilla.